Estamos con Sara Carbonell, directora de Relaciones Externas de CMC Markets. Sara, bienvenida, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a vosotros. Bueno Sara, me gustaría hablar contigo sobre Grecia, sobre esta resolución que parece que no llega. Tenemos a Chipras tensando la cuerda hasta el infinito y más allá, como aquel que dice, los acreedores haciendo espantadas FMI, marchándose de la mesa. ¿Cómo lo veis vosotros? Bueno, yo veo que efectivamente lo has definido perfecto lo de tensar la cuerda. Yo veo que realmente por parte de Alemania si hay una predisposición que no había antes tan clara, pero yo creo que también un poco porque se acerca el deadline el 30 de junio, a que las cosas se solucionen y que desde luego Grecia nos haga del euro. Lo que sí es cierto es que o se hacen las reformas de austeridad, que realmente si te paras a pensarlo, llevamos así ya muchos años en artículos que yo he escrito, pero que son de hace tiempo y realmente ya hablábamos de estos temas con Grecia. Realmente lo que hay que implementar es la austeridad, por supuesto el tema del IVA, de pensiones. Si esto no se hace, la cosa va a estar muy difícil. Entonces, yo lo que sí creo es que es cierto, cosa que antes no creía, si me hubieses preguntado a principios de año, que el riesgo de default ya no es tan lejano, el que está más cercano. Ahora bien, si se va a resolver o no, no lo puedo saber, pero creo que realmente quien está poniendo más impedimento es Grecia y Siritsa, que no los acreedores. Al margen de que el FMI se marche enfadado y demás. Es un poco escenificación a veces también. Un poco sí, y al final son negociaciones complicadas, son en muchas partes. Yo dejé a Ebro Mayor otro día en nuestro blog, en un post, que a lo mejor necesitan mandar a una ninosca para intermediar ahí, como en aquella película. Pero es verdad que parece que nadie se baja de su posición. Desde luego, lo que yo sí creo es que quien tiene que ceder más o quien tiene más las de perder es Grecia. Sin embargo, eres de la opinión que hay en algunos sectores como el bancario que podrían salir claramente perjudicados de una quiebra. Y sin embargo, no estamos viendo miedo. Estamos viendo que están alcistas muchos valores, como BNP Paribasco, aquí en España BBVA. ¿Podrían estar anticipando que esta resolución va a llegar? ¿Saben algo que nosotros no sabemos? Yo no creo que sea eso, que es una opinión personal. Yo lo que creo es, en el caso de España, en el caso de BNP, no lo puedo asegurar. Pero en el caso de España creo que vamos un poco más por libre. Es decir, estamos en un buen momento de renta variable española, en un buen año, por muchísimos motivos, desde los bajos precios del petróleo, el QE, los bajos costes de financiación, etc. Y los resultados empresariales, que además, concretamente los de la banca en el primer trimestre, fueron en general en líneas generales buenos. Y eso se cotiza. Ahora bien, si de verdad hubiese un default en Grecia, sí que afectaría mucho al sector bancario. Y donde sí estamos viendo mucha volatilidad, si lo piensas, es en la renta fija. Es decir, en las primas de riesgo periféricas que van directamente relacionadas con esto. E incluso estamos viendo volatilidad y bajada de precio abismal en el buen alemán. Cuando realmente hay un QE en vigor, que lo que debería hacer es que efectivamente todo lo contrario. Baje la rentabilidad, etc. y suba el precio. Toda esta tensión, yo creo, y toda esta volatilidad que estamos viendo en el mercado de renta fija, en parte va relacionado con la tensión con Grecia. Si hubiese de verdad un no acuerdo, un default, alguna situación que Dios quiera que no con este tema, sí afectaría al sector bancario europeo y yo creo que mucho. Vamos a seguir hablando de estas colateralidades. Hay también un tema institucional en cuanto a Europa. Se está produciendo un desgaste. Ya se ha hecho todo el daño que se tenía que hacer. Y, ojo, ya no hay solución para Europa. Se ha visto que es débil, que la Unión Europea no acaba de funcionar. ¿Cómo lo veis vosotros? Hombre, es una pregunta difícil. Sí que es cierto que lo que se ha visto, pero no ahora, yo creo que desde el principio, es que al final esto no es como la Reserva Federal. Por eso no somos Estados, como en el caso de Estados Unidos. Al final somos países, cada uno con sus normas, cada uno con su situación económica desde un punto de vista de cuando entramos. Es decir, de una forma de trabajar, un ámbito empresarial muy distinto. Yo creo que esto ya se vio en su momento. ¿Hay desgaste? Puede ser. ¿Hay desconfianza? Puede ser. Pero también creo que los mercados son muy volátiles. Es decir, si al final hubiese acuerdo, que ese desgaste o esa supuesta desconfianza rápidamente cambiaría. Entonces yo lo que creo es que ahora mismo la cuerda, como te decías, está muy tensa. Y el deadline es el 30 de junio. Una salida de Grecia también enviaría una ola de euroescepticismo sin precedentes en todo lo que es Europa a nivel más ciudadano. Eso también es un peligro que tienen que tener en cuenta. Y tal vez por eso no se está dejando caer a Grecia. No lo dudes. Es mi opinión personal. Esto no es opinión de CMC Markets. Es mi opinión. Pero por supuesto que es así. Es que realmente yo creo que no nos podríamos permitir eso desde un punto de vista social. El problema de las inestabilidades geopolíticas es que no solo afectan a los mercados, que también desde un punto de vista más cuantificable. Desde un punto de vista de primas de riesgo, de rentabilidad en los bonos, etc. Efectivamente desde un punto de vista social. Realmente una caída de Grecia sería un fracaso absoluto desde el punto de vista de la Unión Europea, desde el punto de vista, como dices tú, de confianza del ciudadano, del euro. En fin, sería un fracaso. Y por supuesto por eso mismo yo creo que las instituciones y el eurogrupo, etc. No deberían, no quieren y no deberían dejar que esto suceda. Otra cosa es el FMI como organismo más internacional, que quizás no tiene esa intensidad o esa necesidad como pueden ser las instituciones europeas. Pero efectivamente, que duda cabe que hay un impacto social. ¿Hay un factor también de no dejar caer Grecia para aguantar a España? Porque si bien Grecia en la economía global su impacto es muy pequeño, el que luego pudiera haber aquí un cambio de gobierno en España, que España pudiera salir, le siguieran luego otros países como Italia, esto sí que tendría ya un gran impacto. Hombre, a ver, estamos diciendo demasiado. Especulando, especulando. Especulando mucho. Porque yo creo que todo eso, es mi opinión personal, es muy difícil que ocurra en general. Luego, la situación a nivel, efectivamente, Grecia, España es completamente distinta. España está en un muy buen momento. Efectivamente, ahora se ha introducido, aparece un nuevo riesgo político que acabamos de ver y que, bueno, veremos en las generales qué pasa. Y, bueno, eso está ahí. Pero desde un punto de vista económico, por el momento, España está en un muy buen momento. Desde un punto de vista empresarial, de resultados de grandes empresas que son españolas, como Inditex, acabamos de ver sus resultados, etc. Efectivamente, si caeis en Grecia, que pueda haber un efecto contagio, que, bueno, podría ser. No sé si ocurría. O sea, lo veo difícil, veo mucho especular. Y, de hecho, yo veo mucha especulación que de verdad ocurra que Grecia cae. Es cierto que el riesgo está mucho más cercano ahora, pero que llegue a ocurrir lo veo difícil. Yo confío en que al final haya un acuerdo. Y ya para acabar, me gustaría conocer vuestra valoración sobre el euro dólar, porque también es otro de los activos sensibles, el euro especialmente, a este tema, a estas idas y venidas con Grecia. ¿Con paridad sí a final de año o no? Ahí también tenemos que empezar a hablar algo de la FED. ¿Cómo lo veis vosotros? Es que yo creo que aquí, como cualquier par de divisas, las cotizaciones realmente es un par. Es decir, depende de los dos países de cada divisa. Entonces, dentro del par euro dólar, las dos cosas más importantes que le van a afectar este año es efectivamente todo el tema de Grecia y el CUE. Serían los dos acontecimientos más importantes que van a afectar a la cotización del euro. Y por parte del dólar, es decir, por la parte americana, la subida de tipos, que eso va relacionado con la FED. ¿Cómo lo veo yo? Realmente, si Grecia se resuelve, podemos ver ascensos en el euro. ¿Por qué? Porque ahora estamos viendo debilidad en los datos macroamericanos. Lo que pasa es que hay que tener en cuenta que el CUE está ahí, desde un punto de vista de sentido común o natural, por decirlo de alguna forma, lo lógico es que el euro tienda a depreciarse. ¿Por qué? Porque es que realmente hay un exceso de oferta monetaria. Con lo cual, en el medio plazo, si los datos macroamericanos empiezan a mejorar, porque lo que le ha pasado a la FED, ahí ya le tienen, es que no contaba con los bajos precios del petróleo, la ralentización en China, y realmente eso ha influido muchísimo en la economía americana, junto con la climatología, el primer trimestre. Entonces, realmente no es un buen momento para hacer la subida. Pero si todo sigue su curso y empezamos a ver buenos datos macroamericanos, Grecia se resuelve, lo lógico, efectivamente, es que el dólar se aprecie, no sé si tanto como la paridad, pero si a lo mejor podríamos a finales de año niveles de 1,08, 1,07. La paridad quizá es demasiado. Más que nada porque además yo creo que a lo mejor ni en septiembre vamos a ver la subida, porque ya el FMI está recomendando que no sea la subida de tipos, me refiero. ¿Sois partidarios tal vez de que retrasen a diciembre o incluso 2016? Yo creo que depende un poco de los datos macroamericanos, es decir, que hay que ir viéndolo. Es muy difícil aconsejar algo tan importante como la subida de tipos, si no vamos viendo, a lo mejor resulta que ahora en verano se reactiva, el consumo, los precios del petróleo empiezan a repuntar y llega a septiembre, a finales de año y podría ser un momento propicio. Es muy difícil eso de vaticinarlo ahora. Muy bien, Sara, pues nos quedamos con esta depreciación del euro dólar que sí que apostamos por ella. Hemos estado hablando con Sara Carbonell de CMC Markets. Gracias. 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 Gracias.